Acabo de hacer una foto de este paisaje, pero se quedaba corto. Se quedan... ...es una ciudad de Rosales, que es un detalle de una ciudad cuyo nombre me ha logrado aprender ñiñar con Rosales. Y... ...es una ciudad de Rosales, que es una ciudad cuyo nombre me ha logrado aprender ñiñar con Rosales. Si no hay coches, se respira más.